Hola amigas, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí llegando nuestra plantita, esta base de goteo, ¿no? En esta parte de... Fíjense, ahí están las movilidades, ya está oscureciendo. Hostos, allá por flores. Planta un árbol en promedio, cada día, ¿no? En promedio uno por día. Para ustedes, para los niños jóvenes y gente de la tercera edad, ojalá puedan también un poco hacer conocer esto, porque esto es para luchar contra el calentamiento global. Como la gente está muriendo con el calentamiento global y la gente no hace nada, las autoridades peor. Ojalá hagan algo por el bien de cada uno, de la gente, de la humanidad.